Cosa más buena, cosa más rica, este es el pan de la sabrosita Viene la flauta y el pan de moña, es lo que más le gusta a mi doña Para si quieren cuidar su figura, pan integral, ¡qué sabrosura! Cosa más buena, cosa más rica, este es el pan de la sabrosita Y rosca de huevo, dulce de frutas, los panecillos como a mí me gustan Todo se alegre sentado a la mesa, dándole el sándwich y a la hamburguesa Pan de la sabrosita, el sabor, el aroma y la frescura del mejor pan Este es el pan de la sabrosita